El lobo ártico, también llamado lobo polar, es un mamífero de la familia Canidae, es uno de los lobos más grandes que se conocen. Su altura varía de 63 a 78 centímetros y su peso medio es de 45 kilos, aunque se han llegado a encontrar ejemplares de hasta 80 kilos. Los lobos árticos, también como todos los lobos, cazan en manadas, sus presas son caribúes y bueyes almiscleros. El tiempo de vida de los lobos árticos en su entorno natural es de 7 a 10 años.